Y de la tierra Deja la tierra viva bajo a tu cielo, bajo a tu cielo Quiero morir en ti con tu consuelo, con tu consuelo Y oír el plato de oro, gritos de amada, el plato de oro No sé si al escucharte regresar, sabré reír o llorar Silencio de mi aldea, que solo pierda la serenata En el diente rodeo bajo la piel, la luna de plaza En un barco florido se hace el murmullo de juramento Que en la glisa se rojo del río De otras cuitas de amor Solo está tu balcón, con su flor y su sol Solo estás, eres tú, oh mi amor Y de esta tierra viva de mis amores, tu voz demuestra En mi noche de sueño, con las cúpidas llenas de soño Esto es tu voz, tu voz demuestra Y de la estrella vida que no con malo Mis esperanzas Que vos sabés que yo no debo ser Para mi viejo querer ¡Mamá!